...en blanco ni en negro, pero lo que nos ha demostrado a todos los españoles y a cada uno de los que estamos aquí es que es un mentiroso patológico y compulsivo. Vamos a ver, las barbaridades que dijo el otro día desde la mesa del gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, y las que le escuchamos ayer en la noche, en la entrevista que concedió al ente público. Lo primero donde tenemos que reparar es en el tono de voz del presidente Sánchez, un tono mansurrón, y como de niño bueno se le nota perfectamente que está mintiendo, y además miente descaradamente y no le da vergüenza, no le da vergüenza porque hace dos días se estaba desdiciendo de sus compañeros de gobierno, aquellos que le apoyaron en la moción de censura, y ayer mismo decía que volvería a pactar con ellos. Claro, dice, no, si yo he tendido la mano a izquierdas y a derechas, no sé qué entenderá por derechas, quizás el PDCAT o la burguesía vasca, probablemente sea eso, entre otras cosas. Pero luego si entramos ya en materia, pero además en materia de la de verdad, pues lo que podemos ver es que en estos ocho meses o casi embarazo que ha durado este petulante gobierno, nos han dejado una deuda tremenda y nos han seguido mintiendo, porque el otro día hablaba de una agenda social, y es que a mí me daba la risa de la agenda social que estaba comentando el presidente del gobierno, hablaba de que habían subido las pensiones, coño, han subido las pensiones con los presupuestos generales de Mariano Rajoy, donde estaba contenido esa subida, que habían subido el salario mínimo interprofesional, interprofesional, no nos mientan, ustedes lo han impuesto por real decreto prácticamente. Bueno, bueno, luego hablamos ya de ese balance que ha hecho, y no solo eso, sino de lo que pretende hacer antes de disolver las cámaras. Bueno, es terrible, y lo que va a hacer una vez las cámaras disueltas, según ha dicho la portacoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Pero no...